Llenas de historias fascinantes, muchas veces surrealistas, historias que nos conmueven, historias que nos dislumbran, pero todas ellas llenas de la más plena y ardiente fantasía. Estamos en la Plaza San Martín, que dentro de pocos años cumplirá 100 años, el monumento a don José de San Martín, uno de los héroes y señoras que emanciparon nuestro país políticamente del reino de España. Para el centenario de 1921, la plaza fue levantada en homenaje a San Martín. Se dice, dentro de la leyenda urbana que conocemos, que el arquitecto, que el artista, que diseñó el monumento a San Martín, un escritor de renombre y de origen italiano, empezó a hacer la mateta y luego trajo a los obreros, todos ellos migrantes, por supuesto, de los Andes en el Perú, mano barata que se llama, y a levantar este monumento. Cuando estaban próximos a terminar de levantar este monumento a don José de San Martín, el escultor enfermó con el padridismo, la fiebre altísima, ardiente que lo dominaba, hizo que al final lograra encontrarse con el capataz de la obra y con sus obreros, para decirles, entre otras cosas, que no se olvidaran de que deberían colocar la imagen de la llama encima de la cabeza de la Madre Patria, como ustedes pueden ver ahora, junto a los laureles, junto a unas cadenas que ahora ya no están, que se rompían, era el grito de la libertad, encima de la cabeza de la Madre Patria, debería figurar alegóricamente, metafóricamente, una llama. Tanto repitió esto el escultor, que obviamente el capataz y los obreros le hicieron caso, pero aquí viene justamente uno de esos desencuentros lingüísticos, culturales, mientras que un escultor formado dentro del canon de occidente, hablaba de la hoguera, él hablaba de la llama, pero se refería a la hoguera, que traducían los obreros marginales que habían llegado del mundo andino a la costa. Obviamente, uno de los animales más queridos del mundo andino, uno de los auquénidos que le sirve de ayuda al sustento económico en sus pobres hábitats, la llama. Nosotros tenemos la llama, la vicuña y la alpaca. Obviamente la vicuña es lo más preciado, la lana de la vicuña es de lo más preciado, al igual que las otras, los otros auquénidos. Pero la llama es el animal de carga, el que soporta el peso de todo lo que tiene que llevar de aquí para que huya en el mundo andino. Esa es la historia, que hay otras cosas, ¿no? Que fascina realmente, ¿no? Saber que aquí en la plaza San Martín, además de otro comentario que viene al caso, San Martín, está mirando al oeste, está mirando al mar, al océano pacífico, por donde llegaron los conquistadores. Haciendo una lectura semiótica, estamos recordando que son los españoles que vinieron de Allende al mar, bajaron al Callao y penetraron a todos los que es el Perú. No está mirando a los Andes, no está mirando a ese mundo cultural, a las diversas culturas prehispánicas, a nuestros pueblos originarios, está mirando al mar. En la elección que hicieron, en la elección que hicieron, las clases dominantes en 1921, tenían una cierta duda, ¿a quién homenajear en este parque? ¿A Bolívar o a San Martín? Como ustedes podrán adivinar, la corriente dominante, descendiente, la clase criolla, la clase política, heredera de los viejos españoles, decidieron, según ellos, por aquel que estaba mucho más cerca del espíritu y la cultura, un católico para empezar. Alguien que no tenía ni el vuelo, por cierto, político de Bolívar. Un anticristo, además. Bolívar tiene la imagen esa, de que no fue católico, de que protestaba contra los ritos de la iglesia, etc. Entonces, se dieron en elegir, pues, a San Martín. ¿Y qué hace mi Perú? Bolívar está más bien ahora, allá en el Congreso. En el Congreso está Bolívar. Veo oso de mierda, que chuchas en mi Perú. Así es. Gracias. Qué bien.